Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más, ya yo sé lo que quieres y lo que te gusta. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Oye, a medida que pase el tiempo, te conozco más. Te conozco más.